¡Hola muchachos! ¿Cómo les va? ¡Ey! Ando haciendo algo y les voy a mostrar lo que ando haciendo estoy haciendo un pollo relleno de jamón y queso entonces ya lo hice así les voy a decir algo, no agarré la milanesa lo que es la milanesa porque me gusta agarrar esa pero ahí tenía un pollito pero yo lo extendí toda la cosa entonces ya lo preparé, así lo voy a hacer muchachos no lo aplasté bien, pero así que quede le hice rodaja entonces le voy a poner más bien le puse jamón y le voy a poner queso entonces lo vamos a empanizar y lo vamos a pasar por el aceite lo vamos a cocer pues entonces le vamos a poner unas rodajitas de queso va a ser como un ah un este una pierna relleno le vamos a poner y les aseguro que queda bien rico ahí para los niños, bueno para todo el mundo pero queda muy muy rico entonces vamos a ponerle aquí rodajitas entonces lo que voy a hacer es que lo voy a envolver y va a quedar en modo rollito así me gusta a mí dice la canción entonces van a quedar de este modo muchachos voy a pasarlo por un le voy a barnizar un huevo no un huevo un poco de huevo para que agarre bien el el empanizador vamos a embarrarle un poquito para que pegue el empanizador y quede más bonito estas también se pueden hacer al horno se pueden poner en el horno vamos a darle una vueltita solo un poquito me voy a hacer así como que para tanto entonces también puse un empanizador les voy a decir algo si en un dado caso llegasen a no tener un empanizador galleta molida galleta molida lo saca del apuro entonces ya puse aquí y lo voy a estar pasando por aquí para que se empanizan vamos a echar al sartén en lo que preparo el otro rollo lo vamos a echar por allá por favor tengan mucho cuidado cuando pongan las cosas se me va a seguir hirviendo porque les puede botar y no vaya a pasar un accidente entonces lo hice con una espátula y ya lo puse ya a cocer así tienen que ir quedando le vamos a dar una buena una volteada para que se vaya cociendo por los diferentes lados miren que chulada ya que estén los voy a escurrir en un en un plato con una servilleta de papel para que se les quede todo el aceite pero esto tiende a quedar así que rico y sabroso ah y además disculpen el tiradero además lo vamos a acompañar con un arrocito anaranjado que ya lo hice ya está cociéndose ahí le puse un aluminio yo no le pongo tapadera yo le pongo aluminio no sé por qué pero me da la impresión de que queda bien esponjadito de esta manera con el vapor entonces ahí estamos que chulada de dorado miren ahí los dejé a fuego bajito para que se sigan cociendo mejor chulada de dorado chulada de dorado chulada de dorado